6 trucos profesionales para cuidar tu ropa ¿Alguna vez has tenido problemas con tu ropa? Como manchas de transpiración, grasa o maquillaje, decoloración y arruga. Descuida, estos problemas tienen solución. En este video te muestro consejos y truco de expertos para solucionar los problemas más comunes de la ropa. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Manchas de maquillaje. Para eliminar manchas de maquillaje de tu ropa, sigue este procedimiento. 1. Retira el exceso de maquillaje de la tela con una toalla húmeda. 2. Humedece la pieza de la ropa. Aplica detergente y frota la tela entre los dedos y los pulgares e enjuaga bien. 3. Si la mancha persiste, repite el procedimiento. 4. Si eso no funciona y la mancha sigue ahí, prepara una mezcla de detergente y agua caliente. Y déjalo en remojo durante 15 a 30 minutos. 5. Lava la prenda si es posible. Número 2. Manchas de transpiración. Este consejo es especialmente útil en verano. Cuando las manchas de sudor en la ropa son más notorias, aprende aquí cómo combatirla. 1. Utiliza una esponja y vinagre blanco para limpiar el área manchada. 2. Remoja en detergente. 3. Ocasionalmente frota la zona manchada entre el pulgar y los dedos. 4. Enjuaga bien y repite el procedimiento anterior si es necesario. 5. Lava con blanqueador sin cloro y detergente. Número 3. Manchas de grasa. Contrariamente a la creencia popular, es posible eliminar las manchas de grasa de la ropa. 1. Retira el exceso de la grasa. 2. Espolvorea con talco o fécula de maíz o harina para absorber el aceite y dejar reposar durante unos minutos. 3. Cepilla el exceso de polvo. 4. Frota con una mezcla de agua y detergente directamente sobre la mancha y deja reposar unos minutos. 5. Enjuaga y si es posible lava la prenda. Número 4. Arrugas. Elimina las arrugas de la ropa sin tener que plancharla un millón de veces siguiendo estos consejos. 1. Siempre quita la ropa del lavarropa al final del ciclo. No deje que las prendas queden mucho tiempo en la secadora. 2. Siempre cuelga o dobla la ropa inmediatamente después de sacarla de la lavadora o la secadora. 3. Utiliza un vaporizador de prenda para eliminar las arrugas de la ropa. Un método alternativo es colocar la ropa en el baño mientras te das una ducha caliente. 4. Para prendas de algodón y otras telas que no son sensibles al calor, plancha con una plancha de vapor. 5. Para las arrugas más rebeldes, rocía la ropa con agua y presiona con una plancha seca. Para los tejidos más sensibles, puede ser necesario utilizar una tela como un pañuelo entre la prenda y la plancha caliente. 5. Decoloración. No tienes que deshacerte de tu ramera negra favorita porque se decoloró y quedó gris. Haz esto para prevenir la decoloración de la ropa. 1. Lava la ropa en agua fría con un detergente especial. 2. Lava la ropa en ciclo más corto, si es posible. 6. Elimina los olores desagradables. Aunque la mejor forma de deshacerte del mal olor en la ropa es lavándola. Si no tienes tiempo, aplica este truco para eliminar olores desagradables. 1. Mezcla aproximadamente una parte del vodka o alcohol certificado con dos partes de agua en una botella de aerosol. 2. Rocía el interior de la prenda y deja secar. 2. Elimina los olores desagradables.